Con nosotros está un joven político, abogado, candidato a regidor. Él es Yehuri Smith. Bienvenido, Yehuri. Un aplauso neto, eh. Un aplauso a Yehuri. Tenemos que hacer un aplauso a los invitados, porque a veces no le hace mucho... Sí, no, Yehuri es mío, tú sabes que... Yehuri, ¿cómo te sientes? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Yehuri. Sí, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la invitación, buenas tardes al público de este visto programa, porque es un programa que no solo se ve en San Francisco de Macorís. Sí, sí, sí. A nivel nacional e internacional. Exacto, sí. Mundialmente estamos. Yehuri, ¿dónde nace tu interés por la política? Mira, nosotros estamos en la política desde los 14 años. Nosotros estuvimos en una organización política que se fue en principio, el Partido Revolucionario Dominicano. No nos sentimos satisfechos ahí, porque lo que buscábamos en política... Pero en 14 años, tú eres un muchacho, ¿qué es lo que te va a hacer? Claro, claro. O sea, tenías tu interés. No, a los 14 años nosotros participábamos en política, haciendo actividades juveniles y haciendo actividades sociales, porque la política no es solamente desde el aspecto partidista, sino también está la política social, la política de clubes, la política en los liceos. Nosotros participamos en todo ese aspecto, lo que tiene que ver en la política en San Francisco de Macorís. Hace 10 años, nosotros, o más, 10 o 12 años, nosotros fuimos parte de los fundadores de una organización política llamada Alianza País. Hoy, Alianza País premia a un joven, como es mi caso, otorgándole una candidatura a regidor. Es decir, Alianza País cree en mí y el pueblo, o sea, si Alianza País nos dio esa responsabilidad, es porque sabía que nosotros podemos darle mucho más al pueblo de San Francisco de Macorís. Bueno, como candidato, todos sabemos que muchos prometen, mucha gente promete, y el público de nosotros, que es juvenil, y el público juvenil como que está como medio harto de que tú le llevas la misma cosa, ¿cómo tú vas a lograr convencer a este público, que es casi el 50% de los votantes? No, casi no, casi no, estás equivocado. La juventud es alrededor del 60% de los votantes, porque ahí vamos con los jóvenes y las mujeres, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, ¿cómo logras convencer a esa juventud? Que la verdad no le interesa tanto esto, porque le gusta más la checha. Mira, nosotros en nuestro país tenemos un problema fundamental con respecto a las políticas de juventud, y es lo que nosotros venimos estudiando desde hace más de 12 años, con la inclusión de los jóvenes en la política, porque hablamos de política y el joven lo que entiende es que la política obligatoriamente para tú participar en ella tiene que ser partidista. Lo entienden así porque es la práctica, pero nosotros venimos a romper con esa práctica. Por eso nosotros llamamos a la juventud y llamamos al pueblo a votar con ilusión. En nuestro spot nosotros hablamos de votar con ilusión. ¿Qué significa la ilusión? La ilusión significa volver a creer, tenernos nosotros, dando nosotros la oportunidad de refundar y votar con esa felicidad que nosotros votábamos antes. Nuestra misión no es otra cosa que vincular al joven. Vamos, ven, yo lo llamo y le digo, ven, vamos a involucrarnos en la política, porque es desde ella que nosotros podemos alcanzar las exigencias y lo que nosotros necesitamos como jóvenes. Eso que ustedes ven en las calles, que se ve de manera muy normal que un joven te pida dinero para poder, eso no es culpa del joven, eso es culpa de los políticos, porque los políticos fueron los que implementaron esa acción. ¿Qué es lo que necesita el joven? El joven lo que necesita es oportunidad. En realidad, nosotros planteamos desde el Consejo de Regidores varios programas. Nosotros planteamos un fondo de la iniciativa juvenil. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo ayuntamiento y el propio Consejo de Regidores, que la función no es tan pasiva como lo han llevado los regidores. Porque mucha gente entiende que un regidor no hace nada, no refleja un cambio de... No, mire qué es lo que pasa. Y ahora voy a hablar con ira, voy a hablar con enojo. El problema es que históricamente los regidores que nosotros hemos tenido, los concejales que nosotros hemos tenido en los ayuntamientos del país, van a lucrarse. Van a buscar y no a llevar. O sea, ellos no piensan en la colectividad, ellos piensan en la persona, ellos piensan en ellos. Sí, sí, pero ahí viene el error. Esa palabra tú dijiste, a lucrarse. Mira lo que pasa, Yori, que ahí es que yo no voy mucho. Ese código de decir lucrarse. ¿Tú crees que los muchachos, los jóvenes de los barrios netos, los fecimotos, van a entender? ¿Qué es lucrarse? ¡A robar! Van a beneficiarse, van a robar el dinero del pueblo. Porque a veces al joven le gusta que le hablan muy claro. Al joven no le gusta como que le dicen tanto la cosa. Pero le dice una gente que le habla muy claro, que ella te viene de un voz y te lo dice claro. Pero así es que el joven lo asuma más. Claro. Yori, ¿crees tú, como candidato, que el ayuntamiento hace falta la voz joven? Claro. ¿Hay un joven? ¿Hay un joven, Regita? ¿Cuál es el joven? No es Richard, Richard. Richard no es joven. Ni desde el aspecto legal ni desde el aspecto formal. Es mi amigo, Richard es mi amigo, a quien consideramos mucho, pero no es joven. Hay que decir que la juventud, primero, no tiene que ver absolutamente nada con lo genealógico, con la edad. Nada tiene que ver la juventud con eso. La juventud obligatoriamente tiene que estar vinculada a la idea. Si nosotros no damos mayor participación a los jóvenes en los ayuntamientos del país, no cumplimos con la ley general de juventud, no cumplimos con la ley 176-07, nuestra juventud va a seguir siendo ametrallada por las peores ráfagas, que son las ráfagas del tiempo en las esquinas de nuestro barrio. Si no hacemos el esfuerzo para ellos. ¿Pero qué es la ráfaga? ¿Cuáles son esas ráfagas? El tiempo. Ellos están dejando los políticos. Porque los muchachos están en Juca, Yevri. Los muchachos están en Juca, están en Denbow, como tú, un muchacho que está en Denbow, que está en Juca, que está en el Colmadón. Ese joven quiere buscar la forma de que tú lo convenzas. Por eso yo digo, ¿cómo ustedes, con esa filosofía, que está bien y todo, pero cómo ustedes, esos jóvenes, van a ayudarlos, uno, a encaminarlos? Y lo más primordial, convencerlos. Claro. Tú estás en lo cierto con respecto a ellos. Hay una nueva generación que no está vinculada a la política, ni quiere estar vinculada a lo que está en el Denbow, lo que está en la pámpara. ¿Tú crees que tú llegas a conectar con ese público? Mira, si yo te respondo esa pregunta, esa pregunta no la debo responder yo. Esa pregunta debes responderla al público. Eso no me toca a mí. Ahora, lo que me toca a mí es hacer el esfuerzo de conectar con esos jóvenes. Eso es lo que me toca a mí. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo, yendo a los sectores, visitando a esos jóvenes, explicándoles que en la situación del aspecto económico que ellos encuentran, o sea, la pobreza que ellos tienen, la falta de oportunidades que ellos tienen, no es culpa de ellos. Porque la sociedad, la sociedad, a esos jóvenes que están en los sectores populares, le ha enrostrado en la cara, una sociedad malvada como la que tenemos, le ha enrostrado en la cara que su pobreza, que esa falta de oportunidad es por ellos, que ellos son los que tienen la culpa, que no es el sistema. ¿Me entiendes? Entonces, para tú poder desarrollarte y para tú poder ser un ente importante en esta sociedad, tú tienes que engancharte en una organización política de esas, de las que están enquistados, o sea, encaramar en el poder, tratando el erario público como si fuera un erario particular. Oye, Uri, eres un político joven, y referente a eso, ¿qué más ofreces? Me explico. La juventud como tal no es un motivo para voto. Nos gustaría saber si tienes... ¿Cómo así? Explícame eso. ¿Cómo la juventud no es un motivo para voto? La juventud como tal no es un motivo para voto. Que yo diga soy joven, y a los jóvenes que voten por mí, porque yo soy joven no es que van a votar por mí. Sí, pero está bien. ¿Qué ofreces en el sentido de deporte, en el sentido de empleo? Mira, nosotros tenemos siete ejes con respecto a nuestra propuesta. Siete ejes, y te lo puedo explicar ahora. Nosotros, el primer eje que tenemos es la propiciar desde el Consejo de Regidores más oportunidades para la juventud con respecto a la participación de ellos. La ley 176-007 establece un 4% para actividades juveniles, para actividades sociales. El deporte no está dentro de ese 4%. Exacto, no está dentro. Que son unos 12 millones de pesos. Ahí es que nosotros vamos enrumbada a nuestra propuesta. Nosotros vamos a desarrollar y aumentar ese presupuesto. ¿Por qué vamos a desarrollar? Y se podrá aumentar, porque tengo entendido que el presupuesto del ayuntamiento cada año no da el dinero. A veces decimos, vamos a aumentarlo, pero ¿qué tú vas a bajar? O sea, tú has analizado que tú vas a reducir para poder aumentar el otro. Claro, porque está muy mal dirigido. Por ejemplo, en República Dominicana, todos los ayuntamientos, el año pasado le aumentaron la participación económica al ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No fue así. Eso tiene una explicación. Entonces, ¿por qué los legisladores municipales, que son los regidores, no hicieron, no se clonaron en un bloque, no pusieron un bloque para hacer un llamado con respecto a eso y exigir que sea aumentado el presupuesto del ayuntamiento de San Francisco de Macorís? Porque ellos también, ellos también. Ellos se ganan sus sueldazos. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, ¿cómo nosotros podemos tener a un empleado del ayuntamiento que te gane 3 mil pesos y un regidor que te gane 80 mil o 100 mil? ¿Me entiendes? Eso es una cuestión inhumana. Inclusive, nosotros dentro de nuestra propuesta... Mira, yo pensé que era un menos. Nosotros dentro de nuestra propuesta... Con las reducciones y los impuestos le bajan 80, pero en realidad el sueldo son 100 mil pesos. Nosotros en nuestra propuesta tenemos que con el sueldo que nosotros vamos a devengar dentro del Consejo de Regidores, nosotros tenemos la propuesta de Juventud Estudia Hoy, que es una especie de donación de becas para que los jóvenes sobresalientes de sectores populares, que vivan en sectores populares, puedan acceder a una beca y puedan ir a la universidad. Eso está bien, porque tú sabes que aquí las becas se manejan siempre por compañeros. Amigos, amiguitos. Nada de amiguitos. Porque, mira, yo quiero establecer algo y lo quiero decir... Es de tu cámara, es de tu cámara. No, me gusta, además de ver a la cámara, me gusta verlo a ustedes. Se va a escuchar un poco feo, pero lo tengo que decir. Miren, yo soy joven. Yo hace 10 años, 10 años estaba en el sector Rivera de Jaya. Ahí. Yo soy de ahí, la gente ahí me conoce. Bajo todos los días a mi sector. ¿Tú fuiste de Guaguaguá? Claro que sí, claro. ¿Usted es de barrio? No, no, yo soy de un barrio. ¿De Corillo? Sí. Tienes tu Corillo ahí. Sí, sí. Ya saben. Estaba, estaba... Lo vean así bonito, Dios lo bendiga. No es que no tiene su coro. Estaba en los lugares donde se ligaba para el pote, para la cerveza. Sí. Cuando yo era un muchacho. Porque no va a haber problema cuando tú vuelves para allá a buscar el voto, que yo te diga... No, no, ellos son mi gente, ellos lo saben. Ahora, nosotros hemos encaminado una profesión, hemos estado, y esa profesión nos ha dado la oportunidad de descollar en varios rangos, ya sea el aspecto económico, el aspecto social. Si nosotros vamos al ayuntamiento, no vamos al ayuntamiento a buscar, a buscar lo que no... Sí, no queremos... No, no queremos... No, no queremos buscar, porque gracias a Dios nosotros tenemos una oficina, esa oficina nos proporciona lo que nosotros tenemos. Ahora, nosotros vamos al ayuntamiento por vocación. Vamos al ayuntamiento porque queremos y estamos convencidos que nuestro país necesita un cambio. Y no un cambio del que se pregona, sino un cambio real, un cambio social, donde los ciudadanos sean el eje principal y el eje motor de ese cambio. Que el dinero, tú crees, Yuri, que el dinero que se maneja en el ayuntamiento está mal administrado. Claro, claro. Nosotros tenemos un consejo de regidores que le pone una traba al alcalde en diciembre para que le dé 3 o 4 millones de pesos para darle bonos. Tú le diré que los regidores de aquí se la ponen difícil al alcalde de aquí. No, no, es una práctica nacional. O sea, es una práctica nacional. Hay regidores que te van a exigir lo bonito. Hubo una botella que se hizo aquí en Delenor y hubo un rey de odio. Qué lo bonito. O sea, es que hay personas que siempre van a esperar a tu bonito, Jerry, ¿cómo tú vas a poder conseguir esos bolos? Es que el dinero del pueblo no es para eso. ¿Cuáles pasos tú piensas implementar para combatir con ese sistema? Bueno, nosotros tenemos... Porque es difícil. Claro. Es difícil. O sea, hay gente que está... No, eso está contaminado totalmente. Para acabar con ese sistema, señores, deberíamos sacar a todos los regidores actuales que están en el ayuntamiento porque eso está contaminado completamente. Es que ustedes están... Al parecer no han entendido. Las ayudas sociales son necesarias. Escucha esto lo que te voy a decir. Tú entiendes que se debe hacer de ello. Las ayudas sociales son necesarias. A lo bole navideño. Porque, y te voy a explicar, las ayudas sociales son necesarias porque nosotros vivimos en un país pobre. Nosotros vivimos donde el sistema que tenemos ha maltratado al ciudadano y hay personas de 80 años que no ganan 5 pesos. Y esas personas necesitan una ayuda para que puedan sostenerse. Para tú vivir con dignidad, lo primero que tienes que hacer es comer. Escucha esto. Comer. Si tú no comes, tú no puedes vivir con dignidad. ¿Me entiendes? Entonces, las ayudas sociales están bien ahora. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es que se proporcione dinero a qué sé yo a quién, para que compre bonos y se los regales a compañeritos que tienen su nevera llena. ¿Me entiendes? Ya va a finalizar. Ahora, Neto va a finalizar. No me han dejado meter mi propuesta. Tú sabes que el tiempo va a poner mi antes. Pero es bueno saber, antes de nosotros cerrar, las redes sociales, tú sabes. Esa propuesta que tú tienes, sabes que aquí esto es un gancho comunicativo. Sí, sí. Pero muchas personas después de aquí te van a buscar a ti por Instagram, por Facebook, por el empuje de nosotros. Entonces, hay personas que pueden comunicarse. Tú sabes, tú tienes todo bien definido para que la persona guau guau y lo pop y te entienda. Y también finalizamos con la pregunta que Neto va a hacer. Nosotros venimos ahora con un tema con Kiko el Crenzo. Yeuri, ¿no va a haber ese favoritismo, ese amiguismo en tu candidatura? O sea, si llegas a ganar en el ayuntamiento, ¿cómo hay unos cuantos? Es que no puede existir. No puede. Primero, desde el aspecto de los principios y de la ética es no puede existir. No puede existir. Los compromisos siempre están como tú. Segundo. Para ignorar los compromisos. Mira, es que el problema, el que piensa en la política actual, piensa en compromisos. Ok. Nosotros queremos llegar al ayuntamiento de San Francisco de Macorís con un solo compromiso y es con el compromiso de la gente. No queremos otro compromiso. Pablo Iglesias, ¿tú sabes quién es Pablo Iglesias? Podemos Iglesias. Podemos de Iglesias. Podemos. De España. A Pablo Iglesias le preguntaban porque él denunciaba que los bancos españoles le debían 60 mil millones de euros a los españoles y otros partidos no lo hacían. Y yo dije, bueno, fácil, porque yo no soy, yo lo denuncio porque yo tengo independencia, yo no soy financiado por los bancos. Giori. Porque nosotros tenemos independencia, no solamente independencia económica, sino también independencia moral e independencia ética. Giori, muy interesante, pero el tiempo se nos agoga. Sí, sí. ¿Cómo las personas pueden comunicarse contigo a través de las redes sociales? Las redes sociales, Giori Smith 2020, ahí estamos y también usted me puede localizar en mis redes. ¿Pero tú estás bien activo? Sí, sí. Sí, está bien. Señores, vamos a finalizar el programa. En esta nueva contienda, ojalá y llegues, ojalá y todos los que lleguen a ese cabildo, que seamos jóvenes. Le vamos a criticar a Giori. Porque de verdad que se necesita renovar esa sala cabildaria. Puede buscar la propuesta de Giori en las redes sociales. Exacto. Y vamos a finalizar con el reportaje que hizo Néstor Flow. Giori, nos vemos, ya tú sabes. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias a todos.